Lo anunciábamos, Walter Berry y su secretario del Ministerio de Industria que viene con el precio del combustible ahí abajo del brazo para darnoslo a nosotros como primicia y le provoca una risa, eso quiere decir que no tiene nada para nosotros ¿Qué vamos a hacer? No sé, la otra vez que vino de a poquito le sacamos cosas Vamos a tratar de pelearlo, buen día Berry, ¿cómo le va? Buen día, me hizo reír Es que es la mejor manera, soy un buen interrogador Totalmente Alguien que se ríe queda más distendido El oficio sobre todo Buen día, es un gusto estar acá, la verdad Bueno, porque con usted hay varios temas Pero bueno, no tiene, no veo, Nano, como dijimos hoy temprano que nos iba a traer el informe de la UCEA Yo esperaba un papelito ahí con el informe de la UCEA El informe de la UCEA está, se los cuento, no tengo ningún problema es muy similar al del mes pasado yo diría casi un cálico se mantienen los precios de las naftas con lo cual mantiene la brecha nosotros tenemos una brecha, estamos por debajo del precio de paridad de importación en el surtidor y marca una suba, una disminución en el precio del gasoil en función de eso, el Poder Ejecutivo tomará la decisión, tomaremos la decisión en las próximas horas La necesidad de importar combustible debido a la frenada de la refinería ¿Tiene algo que ver con todo esto? A ver, tiene que ver con la mirada a corto plazo porque, a ver, hoy las refinerías pequeñas como las nuestras se vuelven eficientes en comparación con lo que implicaría importar combustible ANCAP tiene un margen que le queda porque tiene obligación de vender a PPI es decir, tiene obligación de vender al mismo precio que le costaría a cualquier importador ponerlo en el mismo lugar que lo pone ANCAP el combustible después tendrá toda la cadena impositiva que es otra discusión Si usted compara esas dos cosas ANCAP las produce más barato entonces eso le hace un margen de refinación importante que cuando la refinería pare esos meses ese margen no va a estar y va a afectar los números de la empresa no los va a afectar, obviamente, profundamente ¿200 millones es una cifra cercana? 200 millones es una cifra que ha estimado el presidente de ANCAP que nosotros esperemos que sea menor pero tampoco estamos muy lejos de eso pero en realidad sí, es una cifra importante para una empresa que tampoco las tienes todas consigo vamos a entenderlo hemos hecho un esfuerzo enorme han hecho un esfuerzo enorme el directorio excelentemente dirigido por este Ipanicic pero falta ¿Pero hay que pedir un préstamo? No, ellos tienen una línea de crédito abierta digo, si es necesario lo harán pero eso es un manejo financiero de la empresa que lo van a ir evaluando ellos pero a la hora de fijar el precio del combustible y mirar la afectación de ANCAP teniendo en cuenta la parada obligada de la refinería bueno, sí, esas cosas se tienen en cuenta como lo han preguntado ¿Y por qué no bajaría el gasoil si bajó en la ursía? ¿Por qué no bajaría ahora? No está tomada la decisión todavía no está tomada la decisión todavía no nos olvidemos que el gasoil viene de dos bajas consecutivas también lo cual también hay que tenerlo en cuenta los últimos dos ajustes fueron en el gasoil a la baja y hoy tenemos un precio de gasoil que está realmente alineado totalmente con el PPI por lo tanto en esa mirada a corto plazo que tenemos que tener en función de la parada de refinería también está esa posibilidad ¿El dólar ayuda también, no? porque más allá de que no ayuda a otros sectores el dólar ayuda a ANCAP en este caso ayuda a ANCAP porque requiere necesita menos pesos para comprar la misma cantidad de barriles de petróleo que si el dólar estuviera a mí me encanta eso porque parece un interrogatorio de la segunda guerra mundial cuando uno va llevando va llegando pero contesta pero contesta siempre nos contesta pero bueno es como ir armando el puzzle y al final falta la última visita lo que pasa es que ustedes son periodistas avesados entonces saben que cuando hay que ver entre líneas lo que dice él estos que ustedes han dicho si ustedes siguen avanzando más o menos están muy cerca de la resolución del Poder Ejecutivo que no está tomada repito que no está tomada hoy titulamos pues el gobierno mantendría los precios de los combustibles en abril pese a que la ursea surgiera una baja en el gasoil y el mismo valor para la data bueno no sé de dónde sacaron esa información pero puede ser el relato el final de la historia claro porque los peor es que tenemos que titular ya tienen el titular por eso digo hasta me sorprendió no, telenoche lo puse tiene claro que si no se mantiene lo que dice la ursea el frente amplio va a salir a decir que ANCAP tiene espalda como lo hace cada mes a ver si la oposición siempre va a encontrar algo para decir que lo que hacemos no está bien así lo que hagamos todo el mundo vea que está bien por lo tanto es parte del juego de ellos el juego la obligación nuestra es gobernar y las responsabilidades hay que asumirlas y los costos hay que asumirlos y si si es esa la decisión y critican bueno están en su derecho no tendrán la razón de hacerlo antes los precios de los combustibles eran fijados con un oscurantismo muy fuerte donde usted sabía que todos los generos le aumentaban el combustible por variables y paramétricas que desconocíamos por lo menos los comunes mortales como dicen y después si el precio del barril se desplomaba ANCAP tenía ganancias extraordinarias como la tuvo durante 8 años y cuando el precio del petróleo del barril de petróleo subía ANCAP aumentaba los precios en cualquier momento no sabíamos como lo hacía la población no lo sabía y hoy creo que es a la inversa hoy tienen un sistema donde pueden saber perfectamente si la decisión del Poder Ejecutivo es buena mala más o menos nos parece en función de que la UCEA transparenta los precios de PPI si usted pudiera importar combustible no podemos le costaría esto y ANCAP se lo tiene que vender a esto el Poder Ejecutivo determina el precio en su momento se volvió a poner sobre la mesa de que los combustibles no se deberían fijar mes a mes es una buena pregunta a ver en el mundo inclusive hay sistemas donde se fijan semana a semana no estamos tan lejos de esa tendencia yo creo que el fijarse mes a mes lo que hace es darle certezas a la gente de que va a estar lo más cerca posible del precio de paridad de importación o alineado con el precio de paridad de importación siempre en cambio al fijarlo una vez por año como teníamos antes ocurrían esos vaivenes que no eran traducidos al precio del petróleo por lo tanto usted me pregunta este sistema le gusta más o menos me gusta más me complica muchísimo más sinceramente nos complica muchísimo más porque todos los meses tenemos que estar explicando esto en cambio antes era una vez por año y nadie pedía explicaciones o se explicaba una vez o se explicaba una vez ni tanto porque tú recuerdas que lo ajustaban todos los generos junto con las tarifas entonces pasaba el combustible iba a aumentar 8% y también la energía eléctrica el gas a ver OCE Antel y pasaba desapercibido hoy eso no es posible hoy todos sabemos que los combustibles se ajustan todos los meses y cuando hemos podido ajustarlo a la baja lo hemos hecho y creo que ahí también se marcó un hito diferente repito el gasoil viene de dos bajas consecutivas Usted como Colorado no como subsecretario como Colorado ¿qué posición tiene sobre la desmonopolización de los combustibles? Yo tengo una posición de que mantendría hoy el monopolio de ANCAP yo creo que es una empresa pública que volviéndola más eficiente aún de lo que es no debería dar problemas y por lo tanto se podría mantener el monopolio el problema que a ANCAP se le han colgado sobre su espalda negocios colaterales que nada tienen que ver con su fin principal y que son deficitarios y que hacen que esos déficits que genera la empresa en otros rubros terminen recayendo todas en las ineficiencias que le cargamos a la cadena de combustible cemento inversiones en el extranjero que se realizaron en su momento etcétera etcétera los biocombustibles que ambientalmente son muy buenos y que los defendemos pero que de alguna manera le implican a ANCAP tener un sobrecosto que cae sobre el precio de los combustibles y encarece los combustibles ahora ¿queremos dejar de hacer eso? bueno podemos pensarlo a un privado si trae combustible ¿lo podrá hacer a las mezclas? ¿estará en condiciones? ¿lo podrá traer mezclado? hay un montón de variables que creo que en el fondo lo que creo que además no están dadas las condiciones hoy para hacer esa de monopolio la refinería ayudó la refinería en todo este periodo que tener una refinería ayudó en todo este último tiempo en campo sí, ayudó ayudó en un momento donde el precio del petróleo está alto y el precio de los combustibles refinados por la demanda que tiene el mundo está más alto aún y eso ANCAP lo ha ayudado usted se metió en los costos ¿cuándo tenemos novedades de la licitación del Portland? estamos en eso está por salir el pliego de la licitación y comenzar el proceso formal de competencia de las empresas después de haber terminado el diálogo competitivo y esperemos allí que por lo menos 4 o 5 empresas pujen por la asociación con ANCAP hablando de eso ¿está bueno? usted como subsecretario ¿que algunas empresas que ya están en el mercado también estén en esta licitación? si usted me pregunta personalmente le digo no no, no está bueno ¿pero están? están ah, ese es un tema ¿quién resuelve? bueno si deciden competir en el proceso competitivo cosa que no está claro que lo decidan ellos participaron en el diálogo competitivo ahora terminado el diálogo competitivo ANCAP hace el pliego de condiciones tomando las referencias y las sugerencias o no termina siendo un pliego de condiciones que lo más amplio posible como para que los que se presentaron a la primera parte digamos estén alineados con el pliego y se presenten a la licitación esa decisión de quienes se van a presentar no lo sé depende de cada uno cuando se presenten el tribunal de evaluación el ANCAP decidirá con cuál de todos ellos decide asociarse obviamente que es un proceso que lleva a contralor del tribunal de cuentas del poder ejecutivo etcétera es un proceso transparente de asociación pero el presidente y el ministro han ido a inauguraciones de las empresas que están aquí en Uruguay con inversiones y muchas veces se ha dicho que esas empresas también le podrían brindar al Uruguay la salida al exterior que es lo que en este caso quizás ANCAP no tiene pero ellas ya la tienen ellas ya la tienen a la salida al exterior de hecho hay una que pero quizás serviría tener la parte de ANCAP como para sacar ANCAP o es una asociación si esa es la línea de negocios será la si se decidieran presentarse cosas que yo no lo sé yo me pregunté una parte y le dije si han estado en el diálogo competitivo algunas si se van a presentar la licitación no lo sé si se presentan y esa es su línea de negocios a usted no le gustaría que fueran las que a mí no me gustaría sería que el mercado el mundo del petróleo en el país que en manos privadas en una sola o por lo menos la gran mayoría creo que cuanto más competencia tengamos es mejor y si viniera una empresa de afuera a asociarse con ANCAP sería mejor pero repito es una opinión personal no quiere decir que sea lo que vaya a ocurrir ni quiere decir que esté mal que eso ocurra si está dentro de un proceso transparente competitivo y ganó y es la mejor oferta y es bueno para ANCAP bienvenido sea eso es lo que lo que trato de ¿cómo ve la actuación del sindicato ante este tema? ya se ha puesto varias veces de punta ¿hay diálogo con el ministerio con ANCAP? yo he intentado hay diálogo con el ministerio y hay diálogo con ANCAP el sindicato ANCAP es un sindicato combativo yo no los critico cambio de dirigencia cambio de dirigencia sí pero tienen su misma línea yo no los critico creo que los sindicatos tienen la obligación de defender sus intereses como nosotros defender la gestión de gobierno y la forma de gobernar para eso nos eligió la gente y a ellos para eso nos eligió los afiliados al sindicato a veces creo que su combatividad no permite tener instancias de diálogo que son necesarias para poder ponernos de acuerdo yo por suerte en las veces que he tenido que intervenir con ellos hemos logrado acuerdos hemos logrado avanzar sé que con el directorio ANCAP también no dejo reconocer que han tenido algunas dificultades y que es un sindicato que combate pero me parece también que ha entendido que en algunas cosas hay que cambiar o si no no tiene solución yo creo que en el tema del Portland por ejemplo perdóneme que la corte pero en el tema del Portland por ejemplo no hay dos opciones o tres opciones mejor dicho hay dos o colapsa como va en algún momento alguien va a decir apaguemos cerremos o la asociamos no hay una tercera opción la tercera opción de que el Estado invierta no es posible pero no va a pasar porque aparte no tenemos vocación de ser vendedores no sabemos cómo hacerlo las veces que hemos intentado hacerlo nos ha ido mal me parece que ese no es el camino el Estado no debería estar para salir a vender Portland en el mercado regional internacionalmente eso lo hace mucho mejor un privado es claro que el camino no es que nosotros invirtamos 100, 200 millones de dólares pongamos las plantas a funcionar eficientemente y después no tengamos a quien venderle el cemento que fabricamos porque es así vamos a fabricar a muy buen costo vamos a fabricar muy buen cemento como es el cemento acá pero no tenemos a quien vendérselo lo que está claro es que este gobierno lo va a hacer esta licitación va a salir lo que está claro es que estamos avanzando en esa dirección el directorio de Ancap de la empresa Ancap está avanzando en esa dirección y el proceso sigue en marcha sigue en marcha así que debe estar para salir en cuestión de días el pliego de la licitación el llamado formal a licitación ¿en qué orden de preocupaciones está para el gobierno para el Ministerio de Industrias toda la situación bancaria en Estados Unidos y todo lo que trae esa volatilidad? bueno es una pregunta más para el Ministerio de Economía y OPP que Banco Central que para nosotros pero sí genera preocupación porque obviamente estamos hablando de la mayor economía del mundo junto con China que puede tener algunas dificultades hasta ahora las ha manejado y creo que está dentro de los rangos de previsibilidad que podía haber tenido una situación de crisis bancaria como la que algunos estimaban que podía ocurrir cosa que hasta ahora no ha ocurrido pero se monitorea permanentemente no solamente Uruguay se puede imaginar que es muy chiquito ¿le yo busqué hoy? los titulares no me dio para tanto ¿le yo de titular? entonces en medio de críticas de Claro y la oposición el gobierno realiza al alza el precio de una renovación de espectro 3G y 4G de Movistar es verdad no es verdad lo que han dicho públicamente en realidad acá lo que se nos ha acusado le están dando a la presidenta de Ursec por su ex vinculación con Movistar su ex vinculación con Movistar yo creo que ella ha mantenido una posición ecuánime en todo lo que ha hecho esto que se ha dicho no es verdad lo digo y lo repito el detonante de estas situaciones nos salieron a decir públicamente había un informe de la Ursea que fijaba el valor de una banda de 850 25 millones de dólares y acá está el documento donde se la vendieron en 6 millones de dólares mezclaron papas con zapallos que no tienen nada que ver y hicieron una ensalada que de alguna manera desprestigia al Poder Ejecutivo para intentar desprestigiar cosa que no es verdad eso no está bueno ¿por qué? porque la banda de 850 primero todavía no tiene precio segunda no está adjudicada vence en el 2024 y tercero la que adjudicaron que adjudicamos en diciembre del año pasado era una banda de 1800 estamos hablando todo de 3G y 4G estamos de acuerdo esa banda de 1800 se adjudicó se reasignó digamos de vuelta en 6 millones de dólares cuando el informe de la Ursea nos hubiera dicho nos decía y ahora le explico el procedimiento que la debíamos adjudicar reasignar en 4 millones 250 una cosa así ¿qué quiero decir? que hasta en esa banda que dicen que le dimos de ganas a Movistar a Telefónica le dieron más le cobramos más de lo que debía ¿por qué? ahora le voy a explicar las bandas están venciendo por el plazo de la concesión había una concesión de 20 años empezaron a vencer nos tocó a nosotros tomar una decisión lo que hizo el ministro fue pedirle a la Ursea que analice la situación del mercado en el mundo de esas bandas y en función de ese análisis tomar una decisión ¿cuánto cuesta una subasta de una banda de esta similar? aunque es difícil la comparación si uno mira porque nuestro mercado es pequeño es difícil si en Brasil costó tanto pero Brasil tiene un mercado de cientos de millones nosotros tenemos un mercado de 3 millones de habitantes también es cierto que Brasil tiene mucho menos desarrollo de infraestructura nosotros tenemos un desarrollo prácticamente del 100% casi completo hay variables que no son fáciles de evaluar a la hora de tomar esa decisión en conclusión en función de todo ese análisis y ahora le hago la aclaración de la 850 tomamos un camino el camino ¿cuál fue? renovémoslo al mismo valor del año que se le adjudicó usted podrá decir bueno pero pasaron 20 años pero la tecnología también avanzaron tanto que dejaron obsoletas muchas de esas cosas y que además bajaron porque vamos por el 5G ahí está perdieron valor porque el teléfono que tiene 10 años ya no es el mismo de última generación su costo ya no es el mismo entonces decidimos ir por ese camino lo podrán objetar se podrá discutir pero es un camino objetivo le cobramos lo mismo que le cobramos cuando le adjudicamos originalmente la banda en algunos casos todos estamos por encima con lo que le cobramos hace 20 años atrás que es lo que hoy deberíamos cobrar en algunos casos estamos allí muy cerca ¿qué pasó con la de 850? que es en definitiva el número engañoso mentiroso y que tergiversa la realidad el de 850 no había forma de compararlo con nada y ese borrador yo digo nosotros decimos borrador pócale que no sea un borrador que es un documento interno de la UCEA de la UCEC lo que decía era que no había suficientes países para comparar compararon creo que 4 países y en 4 el promedio obviamente se fue muy alto y daba 25 millones ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? no tomó una decisión porque se vence en el 2024 le dijo sigan analizando esta cotización porque había una diferencia hay una diferencia ¿pero van al alza o no? ¿van a cambiar esto del 6 y lo van a cobrar más o no? le pedimos hace no ahora le pedimos hace no recuerdo la fecha pero andaba circulando por allí el oficio me lo pasaron el exhorto nuestro a Dinatel para que pida le pedimos que revisara tres bandas no recuerdo la fecha pero lo que le pedimos fue que las revisara de vuelta no sabemos lo que va a ocurrir pero puede subir más de los 6 pero no es por esto que salió ahora eso es lo que quiero que se entienda ya estaba en un proceso de revisión entonces es muy feo que se ensucie cuando no hay razones si las hay las hay a ver pero no hay no hay en realidad eso que usted dice que dice que el gobierno decidió revisar el precio de 6 millones pero no decidió por eso que salió ya estaba lo busco ahora en mi teléfono que no lo tengo no lo tengo acá lo busco y se lo muestro pero le muestro la fecha para que vea que eso ya estaba en proceso de revisión porque a nosotros también nos hizo ruido es decir como 25 millones de dólares pero que compararon 4 países ah pero en el otro estamos comparando más de 20 entonces para después entonces no 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 tenía mucha 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 lógica eso dijimos bueno le pedimos que revisara 3 no solamente una 3 entre ellas está la de 850 hablando de ruido y se vence en el 2024 por lo tanto no favorecemos a Telefónica nada hablando de ruido trazo cambiario que le dice y bueno es una situación que preocupa sobre todo al sector exportador porque obviamente ellos reciben dólares que después tienen que volcar al mercado para pagar sus gastos corrientes y reciben menos pesos es al revés de lo que decíamos de Ancap recién pero hay un gobierno trabajando para que esas cosas se vayan corrigiendo no es solamente un tema de Uruguay pero sí es una preocupación una preocupación sobre todo mirando al sector exportador también tengamos que tener en cuenta que el propio sector exportador nosotros olvidemos que el año pasado 2022 tuvimos récord de exportaciones y ese récord de exportaciones implica que haya muchísimo más divisas en la plaza y que lleven el dólar a la baja en la plaza cambiaria se trabaja en el tema y se lo tiene bajo control digamos así por una fuerte política del Banco Central si le digo hidrógeno verde ya hay empresas seleccionadas en nuestro país que están negociando hay muchos proyectos de hidrógeno verde muchísimos a veces hasta nos cuesta comprender lo rápido que avanzan hay muchos interesados hay muchos proyectos hay un piloto que estamos para adjudicar ahora en breve supongo que lo va a hacer ahora que llega el ministro que vino el ministro que estaba en misión oficial de un piloto de 10 millones de dólares de subsidio del Estado que seguramente va a ser para movilidad para transporte vamos a ver en breve alguna planta de hidrógeno para abastecer alguna flota de camiones no lo vamos a ver hasta el 2025 seguramente fines del 24 25 y después hay muchos proyectos como por ejemplo le digo el que se puede decir porque está la opinión pública que es el proyecto tambor donde se va a fabricar metanol a partir de la generación con hidrógeno verde con la mezcla de CO2 y hidrógeno verde combustible que puede tener otro proceso y servir para otras cosas pero que básicamente están pensando en flotas pesqueras navieras ¿qué le dicen a los vecinos de tambores que hablan del agua que se queden tranquilos que se queden tranquilos no hay ninguna ninguna situación de alarma no nuestra en el mundo para eso estamos también contratando expertos para que analicen la situación y lleven tranquilidad yo lo puedo entender cuando uno siempre se encuentra algo nuevo un desafío nuevo puede pensar de que lo va a afectar lo que pasa que en Uruguay también somos especialistas en ponerle el palo a todo lo que se mueve y a tratar de que no funcione ustedes acuerdan que esto mismo decían cuando iban a plantar los eucalitos hoy tenemos un millón de hectáreas plantadas va a ser el principal bien exportador del país cuando UPM2 comience a funcionar en breve mueven 30.000 personas de puestos laborales en el entorno a la celulosa y con el agua no pasó nada pasa cuando les pasa a todos como la seca ahora no es cierto no es verdad que se tomaron todo el agua no fue no lo fue se dijo en aquel momento yo no estaba en el gobierno pero y se dice ahora con el hidrógeno ocurre algo similar ni siquiera hay nadie pensando que pueda tomar agua del acuífero guaraní es cierto que se necesitan cantidades de agua también pueden ser de mar el agua porque en el fondo se puede desalizar exactamente de hecho el proyecto Arasantí es con agua de mar y es de consumo humano por lo tanto eso podría ser también pero lo que quiero decir es que no hay una afectación severa a ninguna cuenca el acuífero guaraní no está en cuestión habrá otros acuíferos más cercanos donde se va a sacar el agua pero para que tengamos una idea del proyecto Tambor primero el hidrógeno tiene un uso de agua mucho menor a cualquier actividad agropecuaria a cualquier actividad agropecuaria en el proyecto Tambor puntualmente para cuantificarlo el consumo de agua será el equivalente aproximado a una ciudad de 5.000 habitantes diariamente multiplique la cantidad de ciudades que tenemos en el Uruguay y contra una sola empresa hoy con posibilidad de instalarse creo que no no está en discusión que se queden tranquilos por supuesto que hay un debe con el transporte capitalino con las empresas de pasar las flotas en su totalidad del sistema eléctrico bueno no sé si el debe es nuestro o no pero de a poco yo creo que lo que el debe seguramente es con el ambiente con el compromiso de nuestro país de cumplir con las más que un debe tenemos un atraso tal vez pero estamos trabajando estamos avanzando yo creo que las empresas tienen que ser conscientes que no pueden seguir incorporando a sus flotas subsidiadas flotas a combustión de combustible fósil tienen que pensar que eso tiene que cambiar y que el recambio para poder seguir que ese subsidio sea realmente útil tiene que ser el recambio de un vehículo eléctrico y no pensando que ese subsidio tiene que ser utilizado para pagar el combustible muchísimo más barato debería ser para pagar un vehículo eléctrico que cuesta mucho más que el vehículo de gasolina una última pregunta porque eso no fue el tiempo si usted le dijera que está internado el partido colorado cuál sería el diagnóstico si usted está qué le dijera que el partido colorado está internado en el CTI cuál es el diagnóstico grave reservado no qué pregunta yo le diría que si usted me dice internaron al partido colorado en el CTI y me pregunta cuál es el estado yo le diría está internado en precaución nada más no lo veo a un partido colorado ni cerca de tener problemas serios al contrario creo que vamos a tener internas competitivas ¿vuelve Pedro? y bueno yo creo que sí y creo que sí quiero y creo usted es pederista yo soy yo soy muy 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 hincha de Pedro creo que Pedro fue de la por lejos el mejor legislador que tuvo el Uruguay en los últimos años ¿pero habla con Pedro? ¿habló con Pedro? hablo, hablo no, no, no ahora no pero digo pero sí hablo con él ¿y él qué piensa? porque uno no lo ve él está muy cerrado él está muy cerrado es vasco creo que le cuesta es vasco también es vasco también está muy metido en el fudo no hay nada peor que un vasco cuando se tranca pero y evita hablar de política pero digo pero creo que eso a mí por lo menos pero creo que a todos nos pasa pero pero si usted hablar ahora con Pedro él es un animal político ¿cuándo le diría que vuelva? y creo además que él puede estar evaluando la necesidad que tiene la coalición de que él vuelva la coalición ese es un buen interesante mirador yo creo que lo necesitamos y las encuestas dicen que el Frente tiene una ventaja lo entiendan así también algunas encuestas dicen que el Frente tiene una ventaja cuando falta todavía tiempo es natural es natural que un partido de gobierno no lidere las preferencias nunca pero los candidatos ayudan y es natural que cuando lleguen las entancias electorales la óptica cambie hacia la contienda propiamente electoral y no tanto mirar al gobierno no me preocupan tanto las encuestas si me preocupa el saber que estamos en el gobierno que el desgaste obviamente que genera ese gobierno afecta y que necesitamos candidatos potentes para votar traccionar todos parejos en lo que va a ser una contienda reñida voto a voto y que se va a definir como el anterior es voto a voto y si no vuelve le cuesta más al partido colorado yo creo que Pedro es un activo importante de la coalición no solamente el partido colorado que por eso digo que si vuelve la coalición lo necesita y creo que eso también a él a la hora de decidir le pesa y puede ser una de las cosas que evalúe a la hora de decidir pero repito es un tema que lo decide él en su fuero íntimo familiar si dice que no nadie le puede reprochar nada él se fue en el 2017 y quiso volver y le dijeron que no en su momento quiso abrir una lista al Senado él entendía que sumaba yo entendía que sumaba también es cierto que bueno en aquel momento Talvi sobre todo que era el candidato entendió que al no haber pasado por la interna hubiera generado un terremoto hacia los dos sectores del partido en ese momento y apostó fuerte para que eso no ocurriera que no regresara Sanguinetti es un hombre de partido siempre lo fue y obviamente ahora parece que cambió porque cada vez que lo preguntamos a Sanguinetti dice que sería positivo que sería positivo que sería positivo siempre quiso que Pedro estuviera en la cancha capaz que ahí en ese momento el tema es en esa instancia pues repito el candidato no estaba de acuerdo y Sanguinetti es un hombre partido no iba a ir con el candidato y Talvi ya no está y Talvi ya no está y por suerte no está pero eso es una apreciación una última a ver porque se nos fue el tiempo si usted tendría que hablar con Pedro si Pedro lo llama y le pregunta ¿cuándo vuelvo? ¿tendría que volver este año o el año que viene? porque también hay muchos candidatos que quieren ser que están esperando lo que haga Pedro y eso lleva tiempo también lanzar una candidatura entonces ¿es este año que tiene que volver? o por lo menos decir algo o el año que viene porque si no partido se le vienen las fechas dos respuestas a la misma pregunta si tuviera que decidir por él mismo digamos por su decisión pura y exclusivamente personal yo diría puede tomarse más tiempo ¿por qué? porque no necesita que lo conozca lo conoce todo el mundo está todo el mundo esperando que vuelva si lo mira de esa mirada que usted ha tenido acertada por otra parte de que su regreso genera movimientos en la interna del partido y la posibilidad de que otros digan si o no se bajen o se suban a la candidatura bueno eso haría que la necesidad de que sea cuanto antes pero eso es transferirle más responsabilidades que no son de él él creo que no necesitaría volver con mucho tiempo con poco tiempo él pone al partido en la cancha de vuelta y a jugar y creo que posicionaría al partido en un nivel de aceptación alto nuevamente pero repito eso otro lo afectaría en su decisión cosa que me parece que no creo que corresponda ponérselo a él encima más allá creo que cada uno debe jugar su partido si hay otros que están convencidos que tienen que ser candidatos tienen que ser candidatos y para ganar y para perder y después tendrán tiempo de bajarse claro o de aportar otras líneas al partido que muchas veces se dice que el partido tiene que tener esos dos bastiones el partido tiene que tener muchas líneas yo creo que cuanto más patas tengamos mucho más rastrillos tengamos en la cancha mejor y si no miremos el ejemplo del frente amplio el frente amplio tiene muchísimos sectores bueno fue la historia y estar en el partido colorado y el partido nacional que también siempre tuvo dos exacto ese equilibrio de por lo menos dos sectores dos alas tiene que estar y creo que las va a ver creo que es claro que lo que hoy es Ciudadanos Peña Robert Silva entre ellos dos allí hay un candidato es claro eso o dos no lo sé y bueno y la vuelta de Pedro está Gurmende que también ha manifestado su decisión de ser está Muncho sí pero Gurmende está esperando a Pedro también es uno de los que espera todos esperan a Pedro creo que ha dicho claramente en su interna que si Pedro vuelve no es candidato y bueno esa es una de las preguntas que usted hacía es uno de los que podría tomar una decisión diferente en función de lo que haga por Daverri pero me parece no justo cargarle esa mochila a Pedro que creo que no la merece además bueno sin teléfono sin carpeta gracias Walter Verde gracias a ustedes un placer